Estamos muy orgullosos por parte del Cabildo de Tenerife de toda la labor que se está haciendo por parte del personal del Auditorio de Tenerife y no solamente por parte del personal del Auditorio sino también de todo el mundo, de la cultura y de todas las personas que participan sobre todo por adaptarse a los protocolos de seguridad tan complicados a los que nos tenemos que adaptar todos. Este reconocimiento nos permite ser uno de los pocos teatros a nivel europeo y a nivel mundial que sigue manteniendo una programación de cultura, de música y en este caso una de las pocas en las que se puede celebrar una ópera como vamos a tener el placer de disfrutar en estos días. Todos los que quieran asistir o los que vayan a asistir a la ópera que tengan claro que las garantías de seguridad que ofrece este Auditorio de Tenerife están completamente reconocidas y avisar que ya las entradas para el sábado están agotadas y les animamos pues a adquirir las entradas para la función del martes y del jueves. Lo más fácil era cancelar o posponer pero han decidido apostar por lo más difícil y estamos muy agradecidos y yo creo que el público lo va a agradecer mucho, la isla lo va a agradecer mucho y la cultura en este país lo va a agradecer muchísimo. Gracias. 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 Gracias.